¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 8, una hora antes en Canarias y hoy viernes se celebra la Gala Anual de la Federación de Golf de Madrid, donde rinde homenaje a sus campeones. La edición de hoy, esta edición 401 de Par 72, la vamos a dedicar a la autonómica madrileña, a rememorar los éxitos que han conseguido a lo largo de este año y a hablar con algunos de sus protagonistas. Entre con nosotros estará de aquí a unos minutos porque, bueno, está ya aquí, bueno, aquí no, mejor dicho, allí, en la Real Sociedad Cípica, donde se va a celebrar este evento, Ignacio Guerras, que es el presidente de la Federación de Golf de Madrid, con quien hablaremos enseguida. También está por allí ya uno de los medallistas de oro, Luis Díaz Redondo, también estará con nosotros el director deportivo Carlos de Corral y algunos de los deportistas, bueno, pues más laureados a lo largo del año. Hoy para hablar de todo esto, pues como siempre me acompañan Lola Torres, Isabel Trillo y Javi Blázquez, como ya saben ustedes, es nuestro amateur de cabecera en el otro ti, pero un gran conocedor de todas las actividades de la Federación de Golf de Madrid, porque ha participado prácticamente en todos los circuitos que celebra la autonómica madrileña. Buenas tardes, chicas, chico. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, hola Javi, cena de campeones, gala del golf madrileño, bueno, llamémoslo como queramos, en definitiva, un momento excelente para congratularnos de los éxitos que se consiguen en el golf en general, en el madrileño en este caso, y sobre todo, bueno, pues para vernos un poco las caras todos, ¿no? Sí, por favor, y para comer canapés. Que los has pillado. Que tenemos que espabilarnos pronto, porque si no nos dejan sin ellos, que es que claro, fíjate los nombres que has dado. Por cierto, por cierto, canaperos del mundo. Unidos. El acceso a la red de la sociedad típica es complicado, es complejo, hay una galita vigilada, y se accede previa invitación, con lo cual, hombre, pues que no se den el paseo hasta allí, que está bastante retirado. Venga. Sí, sí, nada más tú te has pillado que con las galas, Javi, nos hemos metido en un huequito Lola y yo, no podemos lucir minifalda, así que aquí estamos, sin canapés. No podemos hasta las nueve, chiqui, a las nueve, lucimos canapés, lucimos minifalda y lucimos tacones. Ahora bien, hay que decir, para quien no conozca la real sociedad hípica, la verdad es que son dos campos maravillosos, estupendos, pero claro, evidentemente, como es de noche, los campos no los vemos, pero, pero, para caminar con zapatos de golf, vale. Pero, para caminar con tacones es un poquito incómodo llegar hasta el sitio porque tiene demasiadas piedrecitas por el camino y entonces no puede ser, de ahí que nos hayamos quitado los tacones, señores, que no cunda el pánico, que nos ponemos en una hora y salimos sin ningún problema. Además, como tenemos a Javi Blasquez con nosotros, pues vamos cada una agarrada de un brazo, ¿no? Sí, sin problema. Sin problema, ¿verdad, Javi? Si ya se lo he dicho yo a Lola, digo, Lola, que ese es el camino del green, que no vayas para allá, pero no me ha hecho caso, menos que estaba. Es que me apetecía pincharlo green. Claro, para idear los greeners, ¿no? Porque, bueno, hay que reconocer que los greeners de la real sociedad hípica, cuando los ves de día, por supuesto, están maravillosos, como dices tú, Lola, bien dices, es un campazo, es un diseño, uno de los mejores diseños que tenemos en Madrid, digo, uno de los mejores, porque en Madrid tenemos, afortunadamente, grandes diseños, grandes diseñadores y grandísimos campos, y este campo hubiera sido perfecto para albergar una Raider, para albergar unos Juegos Olímpicos y todas esas cosas que se nos han ido yendo poquito a poquito durante estos 400 programas. Chicas, hoy no es día de lamentarse en Madrid, hay mucho golf, independientemente de Raider o Juegos Olímpicos, sí o no, hay mucho golf, y uno de los artífices de que lo haya, de que lo siga viendo, y de que esta noche nos podamos reunir, es el presidente de la Federación de Gol de Madrid, don Ignacio Guerra, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, querido presidente, enhorabuena ante todo, porque que nos reunamos en esta gala de campeones, quiere decir que hemos tenido muchos éxitos. Este año ha sido un año con mucho fruto, con muchos éxitos, y nuestros jugadores han sabido estar donde deben de estar, arriba del todo. Arriba del todo, es verdad, y además con buenas previsiones de futuro, ¿no?, porque tenemos ya jugadores profesionales en todos los circuitos del mundo, pero los amateur empiezan ya a llegar también a todos los estamentos. Hoy, por ejemplo, he conocido, bueno, pues que Alejandro del Rey pasa a formar parte ya definitivamente este 2014 del equipo nacional, lo cual es para congratularse, y como el otro, muchos jugadores madrileños. Muchísimos, muchísimos jugadores. Ahora mismo tenemos una jugadora madrileña en Portugal, que está haciendo un gran campeonato, va a cuarta, y va a pocos golpes de otra española que valía desde la internacional de Portugal. Pero tanto en el mundo amateur como en el mundo profesional, ha sido un año, bueno, Gonzalo nos ha saltado a América, el circuito europeo, tenemos ahí también representación, en Asia, en Latinoamérica, realmente estamos posicionados. Y falta lo más grande, que ya el año pasado empezó a dar sus frutos, que son las jugadoras. Las jugadoras van por un gran camino. Bueno, una jugadora que tenemos extrañando tarjeta en estos momentos en Nueva Zelanda, como es Patricia Sanz, muy unida a la Federación de Madrid, como también Gonzalo Fernández Castaño, que quizá va a ser el gran ausente de esta noche. Quizá va a ser el gran ausente, está totalmente discompromisado. Muy mal justificado. Gonzalo, todos conocemos que ante cualquier llamada de la Federación de Valde Madrid, siempre que se lo permitan sus compromisos, está dispuesto, y aunque no esté presente, yo estoy seguro que nos acoge a todos con un fuerte abrazo. Vamos a estar todos pensando en él, sobre todo a ver si recupera ese resultado de ayer y hoy, nos da una alegría y se mete en el corte. Nacho, un año, este 2013, con muchos éxitos, un año en el que hemos sufrido, bueno, pues un poquito la cosa de la bajada de las licencias, pero que el trabajo de la Federación ya se encamina hacia la recuperación, ¿no? Claramente es un tema que nos ocupa, no nos preocupa, pero sí nos alerta. O sea, es un tema que tenemos que tener muy presente y que la Federación ya nos estamos poniendo las pilas y poniendo las pilas para ver qué se puede hacer, cómo podemos cambiar esta dinámica negativa que tenemos en el número de licencias. Yo creo que las expectativas para el 2014 pueden ser un poco mejores. Bueno, te vamos a dejar ya porque son las 8 y 7 minutos, dentro de 15 minutos está prevista que empiecen a llegar tus invitados. ¿Alguna sorpresita para esta noche preparada ahí en la guantera, Nacho, o no? Alguna sorpresita, habrá, alguna sorpresita, pero vamos a hacer una... Esperamos al lunes para contarla. Efectivamente. Bueno, lo dicho, que te dejamos, que tengas mucho éxito esta noche y que todo el mundo disfrute y sobre todo que tengamos muchas galas de campeones, que eso será buena señal para el golf madrileño. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo, Nacho. Hasta luego. Bueno, Nacho Guerras, presidente de la Federación de Golf de Madrid y como decía, desde luego el artificio de que esta noche se pueda celebrar esta gala de campeones porque sin el trabajo federativo, lógicamente, pocos jugadores habría y a pocos tendríamos que loar, desde luego. Yo, desde luego, estoy de acuerdo con Nacho Guerras en que Gonzalo Fernández Castaño es el mayor ejemplo que tenemos que siempre ha estado con la Federación de Madrid, siempre ha estado atento a cualquier cosa que pase en la Federación de Madrid y yo tengo un ejemplo claro que en este pasado pen británico, dentro de estas conexiones que hacemos en los grandes, cuando me puedo desplazar o cuando alguien de golf cas se desplaza, que tú le atiendes, le vas a preguntar y da igual que haya jugado bien, que haya jugado mal, que tenga el día malo, él siempre tiene un minuto para atender a la prensa, para atender a golf cas, para hablar siempre con la Federación de Madrid, con cualquier periodista que se le acerca y eso es muy bueno, perdona, esto es bueno porque ayuda a que el gol sea más cercano y es muy de agradecer yo como periodista que vayas a preguntarle a un gran jugador, a un jugadorazo como Gonzalo Fernández Castaño que haya tenido un mal día, como por desgracia ha tenido la jornada de ayer en Estados Unidos y que venga, te atienda y siempre con una sonrisa. Bueno, Javi, tú que eres un habitual de los circuitos de Madrid, como decía antes, yo creo que lo has jugado prácticamente todos los circuitos, ¿no? Menos el de profesionales. Menos el de profesionales, todavía no lo has jugado, todos Andalá, que hay mucho tiempo. Pero he estado incluido dentro del circuito como Cádiz. Sí, efectivamente, o sea que lo has vivido desde dentro. Bueno, ¿cómo es la actividad de la Federación de Golfo de Madrid desde el punto de vista de un amateur? Pues la verdad es que el trabajo que han hecho, llevan haciendo ya unos años, cuando empezaron con el circuito de independientes que fue una salida para todos los jugadores aficionados, amateur, que no son socios de campo, pues fue una apuesta que hizo la Federación, ahí sigue, cada año se sigue renovando el circuito, la aceptación es muy buena, cada vez hay más jugadores, se van haciendo más torneos, entonces esa apuesta fue muy interesante y muy buena. Y luego, bueno, luego ya han crecido circuitos de gol adaptado, han hecho circuitos de pitch and pack, o sea, prácticamente la labor de la Federación para el aficionado es, o sea, se ha volcado con el jugador aficionado. Bueno, y desde luego los aficionados también se han volcado con la Federación, ¿no? Porque desde luego no hay nadie que tenga oportunidad de jugar y que falte a esta cita, ¿no? De cualquiera de los diferentes circuitos o de los diferentes campeonatos de la Federación, que fijaros, este año ya anuncian novedades como, por ejemplo, la creación de un campeonato de Madrid para jugadores de cuarta categoría, que me parece importantísimo, ¿no? Porque hasta ahora las grandes competiciones quedaban relegadas a los jugadores, bueno, pues más habilidosos, ¿no? Los que tenían hándicap más bajo, un campeonato de Madrid absoluto, bueno, pues el corte podía estar aproximadamente en hándicap 5 o 7 el peor año, y era muy difícil que jugadores, bueno, pues de poco nivel o que estén más o menos empezando, o el grueso de los jugadores madrileños realmente, chicas, porque... O sea, que entramos en cuarta división, ¿quién? No, en cuarta categoría, en cuarta categoría. Bueno, me da igual categoría que división, cuando ya estamos hablando de cuarta... Cuarta categoría incluso habría que hacer alguna más. Cuarta categoría que es a partir de 18,5, 18,5 o 36, ¿no, Javi, más o menos? No, 18,5. Primera es hasta 4,5 o 5, y luego segunda es hasta 10, y luego ya tercera de 10 a 18. A 18,5 y de 18,5 hasta 36,4, ¿no? Que es donde se marca el límite del hándicap nacional. La cuarta categoría, por cierto, hablando del hándicap nacional, también la Federación de Madrid, una de las actividades que lleva más a gala es ese circuito, esas pruebas para los chavales que aún no tienen hándicap nacional, habitualmente Benjamines y Alevines, bueno, pues que tienen más de 36,4 y no tienen hándicap nacional, y que la Federación de Madrid, para que puedan competir, irse habituando y cogiendo el gusanillo, pues les hace estos campeonatos, estos torneos, incluido un campeonato de Madrid que habitualmente se suele celebrar en los pares 3 del RACE, que no son nada fáciles, ¿eh? Por cierto, hablando de todo, en un sitio, los pares 3, grandes desconocidos de los clubes, no son nada fáciles de jugar, y allí van los chavales tirando del carro, como buenamente pueden, porque algunos son muy chiquititos, a batirse el cobre para alzarse con su primer título en su vida deportiva. Así es que mucha actividad, también femenina, chicas, también femenina. A mí me hace mucha gracia, perdona Chiqui, ahora te dejo, porque estoy ahora mismo recordando la última imagen que tengo yo de esto de los pares 3 que comentas del RACE, que realmente son espectaculares, o sea, uno no es consciente, porque a ver, nos gusta muchísimo jugar al golf, nos gusta muchísimo dar golpes largos, pero uno no es consciente de lo malo que puede tener, estoy hablando del nivel nuestro, lo malo que puede tener el juego corto hasta que no salta a los pares 3 del RACE, que desde aquí le digo a la gente que merece la pena conocer, me da igual que sean los del RACE como los del Club de Campo, pero la última imagen que tengo yo con respecto al RACE fue, pues no hace demasiado tiempo, en el otoño pasado, que es verdad que yo fui a jugar un torneo que había, y en el hoyo 1, salíamos del hoyo 1, y es la primera vez que me llamaron la atención por fuego lento, y es que el hoyo 1 del RACE está pegado al hoyo 1 de los pares 3, y de verdad que me tuve que quedar, sí, que es cierto que me salí de la calle, me tuve que quedar viendo porque es una imagen absolutamente sensacional, chavales que son más grandes las bolsas que ellos, que efectivamente van tirando de su carro, y ya no es que vayan tirando del carro y que vayan currando los niños, que estoy hablando de niños de 6, 7, 8 años nomás, sino que cómo le dan, cómo le dan a la bola, entonces, claro, cómo no vamos a vivir jornadas como la que estamos viviendo ahora, de federaciones, las que sean, territoriales, la española en su momento, de poder festejar lo que hacen sus campeones, si tenemos niños desde los 6 años jugando, que a mí me parece una belleza verlos así, si los tenemos jugando, si además se lo pasan bien, si además se divierten, si además la federación hace las cosas en condiciones y hace un trabajo estupendo con ellos porque se lo pasan divinamente, pues evidentemente poco a poco tienen que ir saliendo estos grandes jugadores que en algún momento se sentarán a la mesa del presidente o de quien esté en ese momento porque son niños que van a seguir jugando y que lo van a seguir haciendo bien. Entonces, bueno, pues me parece que vamos a vivir una de las noches fantásticas y estupendas junto con la del mes pasado de la Federación, de la Real Federación Española de Golf, ¿no? Sí, es que en el fondo, Lola, y está mal que lo digamos nosotros que somos de aquí, la Federación de Madrid es una envidia con respecto al resto de federaciones, ya no solamente por todo eso que has contado, sino por una cosa, bueno, que hablamos muchos lunes, el circuito de profesionales de la Federación de Madrid, envidia de todas las federaciones, es más, ya nos dijo el año pasado, bueno, este año cuando se hizo la presentación que había que limitar las comunidades a las que iba el circuito porque más de dos horas de traslado, pues no es cómodo para los jugadores, pero que tenía Nacho Guerra nos comentó que había un montón, un montón de jugadores de otras comunidades que querían apuntarse y otras comunidades que querían acoger el torneo. Claro, lógicamente es que no hay circuitos por ahí fuera y entonces, bueno, pero el circuito de Madrid se acoge a jugadores de comunidades limítrofes, Castilla Mancha y Castilla León tienen derecho a que sus jugadores participen y a cambio, bueno, pues el circuito de Madrid visitaba esas comunidades. Bien, es verdad que ya el año pasado yo creo que la única visita fue la de Toledo y la de La Faisanera, la de Lajos y La Faisanera, las únicas visitas que el circuito hizo fuera de la comunidad de Madrid, la final ya la celebró en el encín, como recordaréis, con lo cual se va acotando cada vez más el circuito de Madrid dentro de la comunidad, pero los jugadores van a seguir viniendo, ¿eh? Pero es que en el fondo, Javi, es muy difícil, o sea, a ver, si uno quiere que el circuito sea madrileño y de los alrededores, es verdad, como bien está diciendo Chiqui, que es que hay otras federaciones, entrecomillaremos lo de envidiosas, no porque sean envidiosas sino porque les encantaría tener, pero ni tienen los suficientes profesionales, ni tienen la suficiente envergadura como territorial para hacerlo, entonces lo que yo creo que la de Madrid no puede tampoco extenderse mucho más porque al final si sigue acogiendo a gente de fuera, que a mí me encantaría, cuidado, estoy hablando como territorial, pero que si sigue acogiendo a gente de fuera, a campos de fuera, llegará un momento en el que ese circuito se convertiría casi casi en nacional. Y de momento, después de 12 años, que son muchos, pero si ya fuera nacional, evidentemente ya la Federación de Madrid no sería la que tuviera que estar ahí, ya tendría que haber una mancomunidad de federaciones o ya tener que pasarse a la federaciones, a la española. ¿Sabes lo que es una mancomunidad de federaciones? Pues la Federación Española, eso es. Por eso, por eso, a la española he dicho, es que cómo no me dejas terminar. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, hablando de profesionales, hablando de los jugadores que vienen desde otras partes, Javi Vlázquez, que hoy nos va a sacar Javi de muchos apuros porque es que, como digo, ha vivido todos los circuitos, desde Independientes al de Adaptado, pasando por el Pitch and Pad y los profesionales como Cadi. Yo te quería preguntar, Javi, ¿cuál es la sensación que tienen los jugadores profesionales de este circuito? ¿Qué es lo que se comenta en los corrillos cuando...? Dentro de las cuerdas. Sí, cuando dejan de jugar, se sientan a comer, que es lo que hablan entre ellos, que tú solo has vivido bien. Porque, claro, cuando terminéis de jugar, el Cadi, lógicamente, está allí con su jugador. Pues te puedo decir que la mayoría de los jugadores que juegan el circuito de Madrid están encantados porque es una forma que tienen ellos para desarrollar su trabajo. Ellos son jugadores profesionales. Hay gente que se dedica a jugar lo que son circuitos, campeonatos, y hay otra gente que se dedica a la labor de enseñanza, son profesores. Y poder los profesores y los jugadores que juegan circuito, poder juntarse todos los lunes, jugar... Unos lo hacen mejor, otros lo hacen peor, otros juegan por práctica o por su trabajo. Y, entonces, a ellos les viene muy bien. O sea, ellos están encantados. Bueno, pues... Un jugador profesional, ya lo digo. No dicen nunca nada en contra, Javi. O sea, quiero decir, cuando yo llego a algunas de las pruebas, que no es a todas, sino cuando hay chicas, porque recordemos que este circuito también tiene algunas pruebas para chicas, que hay que darlas un palo, porque muchas veces no se juntan las seis necesarias para que se haga. Pero, bueno, dicho aparte, cuando yo llego y estáis un corrito, un corrillo, y se callan, ¿por qué es? No, no es chulo. Porque admiran tus piernas, Lola, admiran tu minifalda, admiran tu porte, tu swing, y, entonces, hay que callarse. En su momento es paso monumento y hay que callarse, ¿verdad? Qué graciosa eres. Oye, por cierto, y permitirme un segundito ahora que estamos hablando de los profesionales y de nuestros profesionales, en este caso... Ah, quería que decías a la que hablamos de piernas, perdona. Bueno, también, no, no. Las piernas vienen después, pero no. Dicho porque seguramente echaremos también en falta a algunos jugadores muy habituales del circuito de Madrid. Algunos porque no están en Madrid, como decíamos con Gonzalo, y otros porque están malitos. Entonces, decir desde aquí, que el otro día nos enterábamos que Vicente Blázquez, alguien muy habitual, muy querido en estos micrófonos y que siempre nos atiende fantásticamente bien, decir que está un poquito pachuchejo, que ha pasado por el quirófano, pero que le han dejado divino de la muerte, que seguramente hoy no le veremos por ese motivo, y mandarle un beso, un abrazo, y que dentro de nada lo vamos a tener dando guerra en Francia cuando empiece la escuela del Alps y todas estas cosas a las que va Vicente Blázquez, que le vemos jugando por cualquier lado del mundo. Pues mira, yo aprovecho, Lola, para hablar de otro madrileño que tampoco va a estar, que lo hemos antes nombrado de pasada, que es Gonzalo Féndez Castaño, que está en Estados Unidos jugando el Phoenix Open. También empezará ahora ya prácticamente la segunda jornada, llevará muy poquitos hoyos, y por desgracia lo que hay que decir de Gonzalo es que ayer acabó entre los últimos de la clasificación, porque terminó con 78 golpes más 7, en un torneo que lidera el japonés Ji-Ei Yang, con 64 golpes, empatado con Bubba Watson, un jugador que comentábamos ayer, Javi, que era un jugador muy divertido, que a ti te encantaba, sobre todo con los monos azules, por los dos líderes menos 7 en el Phoenix Open, 64 golpes los dos. ¿Sabes qué pasa, Chiqui? Que yo creo que al final este tipo de cosas lo comentamos muchísimas veces, estamos en el comienzo de la temporada 2014, igual que les está pasando a las chicas, y la primera vez, el primer año, y de los primeros torneos que tú tienes tarjeta completa de ese circuito, que no conoces, que no sabes, me da igual que sean chicos o chicas, que es que te puedes poner nervioso, que es que estás jugando con la gente que para ti siempre ha sido tu ídolo, que era lo que yo decía ayer. Bueno, déjame un momentito, Lola, que no te quiero cortar, pero hablando de ponerse nervioso, es que no quiero que se me ponga nervioso mi siguiente invitado, porque son las 8 y 25 prácticamente, dentro de 5 minutos van a empezar a llegar ya los invitados a esta celebración de la Federación Española de Golf, en la Real Sociedad Cípica Española, al Club de Campo, y antes de nada, y antes de que llegue ese momento, quiero saludar a uno de los principales protagonistas de esta noche, que va a ser, bueno, pues la persona que va a recibir la medalla de oro al mérito en golf que concede la Federación esta noche, que es Luis Díaz Redondo. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Bueno, y enhorabuena, ¿eh? Porque esto sí que es el reconocimiento a una labor de toda la vida, con un compromiso incondicional de apoyo a este deporte, que mucha gente, pues quizá no le llegue, que Luis Díaz Redondo ha estado ahí siempre en los principales estamentos apoyando este deporte. Pues la verdad es que a mí me ha sorprendido muy agradablemente esta concesión de esta medalla. Nunca esperas, por supuesto, recibir ningún tipo de tratamiento especial. Lo haces esto voluntariamente, disfrutas con ello. Este es un deporte que yo llevo practicando desde muy pequeño y, por lo tanto, bueno, es como la gran familia del golf, disfrutamos tan enormemente con este deporte que qué menos que dedicarle por lo menos un tiempo de que dispones, ¿no? Ya. Luis, tú que has sido presidente del Comité de Profesionales de la Federación durante muchísimo tiempo y conoces muy bien el deporte profesional, ahora que tenemos profesionales prácticamente en todos los circuitos del mundo o en todos los circuitos del mundo, yo no sé si esto hace cinco años podríamos pensar en ello o era una utopía. No, la labor que hace la Federación, tanto española de golf como también la madrileña, es que se ocupa mucho, mucho, mucho sobre la parte deportiva, creando realmente cantera. Es decir, el mundo profesional antiguamente venía un poco dado por el tema de los cadis, ese mundo de los cadis, y ahora el mundo amateur se ha revolucionado y, en ese sentido, pues los grandes profesionales que tenemos hoy día en los circuitos vienen desde el mundo amateur. ¿Y por qué? Porque desde el mundo amateur las relaciones miman muchísimo a todos los equipos masculinos y femeninos y le dedican una atención espectacular, con grandes técnicos a su alcance, participando en grandes pruebas por casi todo el mundo y eso hace que se cree una cantera y una competitividad dentro de ellos mismos desde ese mundo amateur que tarde o temprano tiene que dar sus frutos. Bueno, Luis Díaz Redondo hoy además ejerce de local player porque él ha sido presidente de la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo, el club que acoge esta gala. Y yo quería preguntarte, Luis, la labor de los clubes en la promoción de este deporte es importantísima, pero yo no sé si la masa social verdaderamente a veces entiende el esfuerzo que tiene que hacer el club por promocionar el deporte. Bueno, en nuestro caso como Real Sociedad Hípica Española Club de Campo, que es un club centenario y con una tradición enorme en lo que es celebración de grandes eventos deportivos, no solamente en golf, sino en otros deportes, es la conciencia que ha quedado en todos los socios. Es decir, nosotros tenemos prioridad absoluta en fomentar el deporte, llámese golf, hípica o lo que fuera, pero fomentar el deporte, crear esa zona en la cual se discute la parte social y la zona deportiva. Esa es la esencia de un club, en este caso de golf o un club deportivo, que es la parte social y la parte deportiva. En la parte deportiva, pues bueno, cuidamos muy mucho toda la cantidad de niños. Sabemos que es incómodo para ciertos socios el que de repente pues te ocupen un campo de golf para una prueba infantil y hay gente que se desespera, etcétera, etcétera, pero es importantísimo porque también estamos fomentando una parte de la educación y la personalidad de ese individuo de chico o chica que en el futuro lo va a agradecer. Es decir, la sociedad que estamos viviendo es complicada y todo lo que sea rodearse de temas sanos, como es el deporte, aunque mucha gente dice que eso conlleva muchas lesiones y muchos barullos, pero bueno, el deporte siempre es sano. Y entonces esa conciencia sana o mensana, incorpore sano, como dicen por ahí, pues también es una gran ventaja añadida. Desde los clubes creemos que tenemos la obligación de fomentar el deporte desde niveles muy tempranos. Bueno, pues Luis Díaz Redondo, medalla de oro al mérito en golf que le será entregada por el presidente de la Federación de Gol de Madrid dentro de, bueno, pues una horita aproximadamente. Pues enhorabuena por el trabajo y el agradecimiento de todos por el esfuerzo durante todos estos años. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Luis. Gracias, Gabriel. Un fuerte abrazo igualmente. Bueno, continuamos, continuamos aquí en este programa especial que estamos dedicando a esta gala del golf, esta escena de campeones de la Federación de Gol de Madrid, que ya saben que se celebra en la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo, donde en un huequito ya están Lola Torres e Isabel Trillo intentando hacer este programa sin armar mucho barullo, porque chicas, en tres minutos empiezan a aparecer los invitados. Sí, espero que no se oiga el taconeo de los zapatos de las mujeres ni el clink-clink de las copas, porque hemos procurado, Lola y yo, escondernos aquí en una de las oficinas para no hacer mucho ruido y no dar muchas envidias a nuestros oyentes. No, estoy muy discretita. Lo malo somos Javi y yo, que estamos aquí los dos mano a mano en el estudio, que estamos pensando, pero macho, nosotros que somos un poco tontos, ¿qué hacemos aquí? Pues eso, porque sois un poco tontos. No, pero enseguida venís para acá, ¿no? Bueno, cuando terminemos, seguimos corriendo carretera de Burgos alante hasta esa Real Sociedad Hípica Española Club de Campo, que está pegadita, pegadita al circuito del Jarama. Bueno, una zona, desde luego, en la que hay gran concentración de sitios muy relacionados con los éxitos deportivos españoles, pues como es el RACE, por supuesto, que también está al lado, esta Real Sociedad Hípica y el circuito del Jarama. Y aquí, como decía Luis Díaz Redondo, se han celebrado grandísimas pruebas, Javi. Bueno, pues ya no solamente el Madrid Masters, que se jugó aquí, en dos ocasiones, creo recordar, ¿no?, que se ha jugado. Sí, en dos ocasiones, sí. En dos ocasiones. Una de ellas tuve yo la suerte de estar allí. ¿Dirigiendo el tráfico? No, ¿por qué dirigiendo el tráfico no? ¿Dirigiendo el tráfico? Bueno, no, pero en serio ya quiero decir que es un sitio en el que se hacen grandísimas competiciones, también incluso para niños dejan el campo, como bien decía Luis Díaz Redondo, pues a veces con el desagrado de alguna parte de los socios del lugar, no solamente de la Hípica, sino de todos los campos. A nadie le gusta que lo dejen sin jugar en casa, pero es absolutamente necesaria la labor de los clubes en la promoción del deporte. Pero volviendo un poco al tema de los profesionales, el circuito de Madrid pasa por allí, se juega en el campo norte y nos da, bueno, pues grandes momentos, ¿eh, Javi? Sí, es uno de los... El campo norte es uno de los grandes campos que tenemos aquí en Madrid. Además tiene hoyos con mucha dificultad. Hay que ir muy preciso. Bueno, Lola, ¿alguna novedad de las chicas antes de que nos vayamos a publicidad? No, pues mira, lo que yo estaba comentando antes de que entrara Luis, que estaba diciendo, bueno, pues con respecto a los chicos y las chicas, que el primer año, los primeros torneos son muy complicados. Eso es lo que le ha pasado a nuestra madrileña de cabecera, Patricia Sanz, que está jugando en Nueva Zelanda, que en el día de hoy no vamos a poder dar resultados de ellas porque las tres salen a partir de las doce de la noche. Claro que no son horas. Vale, efectivamente. No son horas para nosotros, para ellas sí, porque son las doce de la mañana. Pero bueno, sí, simplemente decir que igual que yo decía ayer por la tarde que no sabía qué pasaba por la cabeza tanto de Patricia como de Mireia, pues la verdad es que las noticias que terminaban esta madrugada cuando ellas terminaban su ronda, su primera jornada en Nueva Zelanda, pues Patricia está con más cuatro, ahora mismo un poquito lejos de lo que sería el corte. Y bueno, pues lo lamento enormemente por ella porque creo que evidentemente el juego tiene más que de sobra porque ahí la tenemos, pero es verdad que yo creo que pasa mucha factura este primer año y sobre todo este primer torneo, que probablemente sea lo mismo que le está pasando a Gonzalo Ferrandez Castaño. Bueno, pues son las 8 y 31 los invitados a la gala entrando ya por la puerta de la sociedad cípica. Hacemos una pausita y regresamos enseguida. ¿Conoces Deficio? Deficio es una exclusiva clínica integrada por fisioterapeutas especializados en golf. Aquí podrás disfrutar de un análisis biomecánico del swing, pilates y otros tratamientos. Deficio colabora con la Federación Española de Golf y participa en el Tour Europeo. ¿Dónde están? En Golf Park, en Madrid. El teléfono, 91-490-0009. Ven a Deficio. Mejora tu salud. Mejora tu swing. ¿Sabes por qué a la Costa del Sol se le llama la Costa del Golf? Para todos aquellos que empezáis a disfrutar del golf, la Costa del Sol ofrece la mayor variedad de campos y además es punto de encuentro donde se dan cita a grandes profesionales, amateurs, seniors, juniors y, por supuesto, tú. Aprovecha los fines de semana y tus vacaciones y ven a conocer el mayor y mejor destino de golf de Europa. Málaga y la Costa del Sol te esperan. No lo dudes. Si vienes, vuelves. En el otro ti, nos salimos de las cuerdas para echar un vistazo al golf más allá de la competición. Ponemos sobre la mesa los temas más candentes de la actualidad del sector para analizarlos con mirada crítica. Los miércoles, de 12 a 1, en directo desde Fiat Café. Javier Jiménez, dirige el otro ti. En golfcast.es, la radio del golf. Sigue toda la actualidad de la Federación de Golf de Madrid en las redes sociales. Noticias, convocatorias, seguimiento del circuito de Madrid y de la actuación de nuestros profesionales en todos los circuitos europeos. Busca a FedGolf Madrid en Twitter y Facebook y participa en nuestros concursos exclusivos para nuestros seguidores de la Federación de Golf de Madrid. ¡Queremos escucharte! Además, en FedGolfTV, nuestro canal de YouTube, podrás ver todos los resúmenes del circuito de profesionales y de los campeonatos de Madrid. Federación de Golf de Madrid. ¡Síguenos! Sigue toda la actualidad del golf todos los días en WBoggy.es Torneos de profesionales, amateurs, reportajes y opinión con las firmas más destacadas del golf nacional. Todo el golf lo encontrarás a diario en WBoggy.es Tu página más golfística Escucha cómo suena el golf Escucha golfcast.es La radio del golf La radio del golf Bueno, 8 y 33 minutos de la tarde una hora antes en Canarias la misma hora que aquí en el estudio, Javi te pongas como te pongas en la Real Sociedad Cípica Española Club de Campo donde ya, me han dicho Lola por WhatsApp que empiezan a llegar los invitados y antes de que empiece el follón voy a sacar del salón a uno de los principales protagonistas de que esto sea posible esta noche y que es el director deportivo de la Federación de Golf de Madrid. Carlos de Corral, buenas tardes. ¿Qué hay, Javier? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de hablar contigo. Oye, Carlos, el hecho de que lleguemos a una gala de campeones como le he dicho antes a Nacho Guerras al presidente de la Federación es que el trabajo se ha hecho muy bien y el trabajo, sobre todo, para conseguir deportistas se hace desde la dirección deportiva. Bueno, a ver, en eso estamos. Está claro que este no ha sido un mal año o sea, estamos contentos pero hay que seguir mejorando porque, bueno, se han ganado cosas sobre todo los niños parece que hay en varias categorías que lo han hecho muy bien pero hay que seguir trabajando porque, oye, el objetivo tiene que ser crecer y crecer. Oye, antes cruzábamos la cuña de la Federación dice golf para todos y este año quizá, más que nunca, ¿no? Incluso un campeonato de Madrid para la cuarta categoría eso ya es una cosa absolutamente novedosa. Sí, exacto. En eso estamos, ¿no? En dar servicio a todos los federados estamos intentando que todo el que tenga una licencia pueda jugar torneos federativos, ¿no? Se tenían circuitos abiertos hasta ahora pero sí que estamos buscando pues eso, que cualquiera tenga acceso a nosotros y que nos conozca más y darle servicio, ¿no? Que para eso es por lo que pagan una licencia. Bueno, oye, Carlos para llegar a esta cena de hoy como decía al principio hay que tener campeones y nosotros los tenemos en todas las categorías, ¿no? Desde Gonzalo Fernández Castaño que lamentablemente no estará con nosotros esta noche y que, bueno, pues está atravesando unas semanas un poco complicadas en su arranque en la PGA pero que sin duda también el que haya llegado allí tiene, bueno, aparte del talento de Gonzalo tiene mucho que ver la federación. Hombre, ni tanto. O sea, si le escuchas en cualquier declaración es un jugador que está muy relacionado muy unido a la federación y siempre da las gracias, ¿no? Yo que justo jugué mucho con él de niños la federación sí que es, bueno, pues como ahora con los otros con los nuevos, ¿no? Se portaba muy bien con nosotros gracias a la federación pues empiezas a jugar torneos fuera y demás y vas creciendo como jugador hasta donde ha llegado hoy Gonzalo que es lo que pretendemos que no solo sea él, ¿no? Sino que sean más. Bueno, sean más, efectivamente a los que ya tenemos casi, casi, casi puestos nombres, ¿no? Bueno, Patricia Sanz que ya es profesional pero tenemos bueno, pues por poner nombres desde el que más pronto lo será seguramente que es Jorge Simón hasta Alejandro del Rey Héctor Bonilla Macarena Campoamones Marina Gallegos bueno, Macarena ya va a ser complicado que se haga profesional pero bueno Simón Sigón López Marta Martín en fin un montón de jugadores que tienen unas buenas posibilidades de convertirse en buenos profesionales ¿no? Hombre, y tanto hay varios en los que tenemos muchas esperanzas ¿no? Exacto desde ya muy pequeños Eugenio López Acarra que parece que todos los pasos que va dando son muy buenos y bueno, justo ahora se acaba de pasar a profesional Javier Gallegos que es uno de los mejores jugadores amateurs que hemos tenido en Madrid en los últimos años Oye, y también tenemos mayorcitos porque claro lógicamente los profesionales se nos hacen mayores y ahí tenemos a Miguel Ángel Martín y a Santi Luna dándonos también emoción en el circuito senior Y tanto justo ahí mira, estoy bastante involucrado con el circuito senior es una maravilla ¿no? pero también eso, lo que hay que ver es lo que trabajan para estar la ilusión que mantienen que creo que por eso es más de admirar todavía después de haber estado los dos que han superado los 500 torneos en el circuito europeo que llevan jugando más de 30 años pues que sigan ahí con ilusión seguir entrenando viajando y haciendo pocas tiene muchísimo mérito Bueno Oye, esta es una pregunta difícil para el director deportivo de una federación que debe ser un tío ecuánime y objetivo pero dame un nombre un nombre de un jugador al que haya que seguir en los próximos años Es que uno es muy difícil que me moje tanto pero bueno entre varios yo sí que te diría que tenemos ahora dos chicos de 15-16 años que son muy buenos Alejandro del Rey y Klaus Ganter que estos dos a mi gusto junto con López Chacarra tienen muchas posibilidades de si siguen entrenando bien llegar arriba Sí señor Bueno pues con Alejandro del Rey vamos a hablar en tu momentito Carlos te dejamos que ya empiezan a llegar los invitados y tienes que cumplir también con tus obligaciones como anfitrión de esta gala del golfe madrileño muchas gracias un fuerte abrazo Venga vosotros hasta luego Hasta luego Bueno pues nada Carlos de Corral Le podías haber pedido nombre de chica también Bueno yo he dicho chicos hablo en genérico no hablo no quiero ponerme sexista en este caso A ver es que bueno estaba yo ahora mirando pues las noticias aunque todavía no empieza porque comienza mañana el torneo estabais hablando de Marta Martín que es una niña muy jovencita madrileña y que está ahora mismo en el equipo de España evidentemente que va a jugar como digo a partir de mañana van a jugar el match femenino según dice la federación de los más atractivos que hay dentro de estos circuitos amateur y es verdad porque España y Suecia tienen ahí como una relación ¿cómo decirlo? o sea España habitualmente le ha dado canela estoy hablando femenino le ha dado canela todos los años pero el año pasado en el 2013 le ha dado canela es bonito eso le ha dado canela pero mucho además pero porque es que en todas las ediciones este torneo comenzaba en el año 2005 donde Suecia ganaba y ya no ha vuelto a ganar hasta el año 2013 entonces es como que las chicas españolas van con muchísimas ganas se juega en Arcos Gardens en la provincia de Cádiz como digo van a ser el día 1 y 2 de febrero es decir el fin de semana y bueno pues España lleva además de Marta Martín que como digo es madrileña Alejandra Pasarín Celia Barquín Marta Pérez Ana Peláez Cristina Pérez María Parra y Cecilia Díez entonces yo creo que tienen unas ganas tremendas porque como digo el año pasado fue Suecia la que ganó este match bueno pues se va a jugar mañana juegan los Forson y los Grimson y pasado mañana es decir el domingo jugarán los individuales yo creo que todas ellas tienen un nivel absolutamente maravilloso y bueno seguramente a los dos equipos les va a servir este torneo para preparar la copa de su majestad la reina que se va a jugar en el campo del Saler que ayer nos comentaba Pablo Cabanillas lo de las uñas de gato en el campo del Saler el día 26 del 26 de febrero al 2 de marzo entonces bueno yo creo que tenemos madrileños por todos los circuitos habidos y por haber profesionales amateur masculinos femeninos porque y vuelvo a la federación creo que la federación realmente está haciendo un grandísimo trabajo con todos estos chavales bueno pues déjame que hable con uno de esos madrileños de los que cuando le he pedido nombres a a Carlos de Corral y que lógicamente no ha querido mojar si me parece lo correcto lo que pasa es que yo ya sabéis que soy muy de meter los dedos en la boca pero es uno de los nombres que me ha dado que es el de Alejandro del Rey buenas tardes amigo mío hola buenas tardes ¿cómo estás? bien muy bien bueno tú eres uno de los jugadores que va a subir dentro de un ratito al escenario al estrado a recoger bueno pues el reconocimiento de todos porque es que este año ha sido campeón de España de todo Alex bueno bueno en el site se juega bastante bien y han salido resultados y eso así que al final sí bastante bien bueno tú ¿cómo te encuentras? a ver porque me imagino que muy animado estás haciendo un buen trabajo estás dentro del equipo C-Tema lo cual también te facilita el entrenar y el compatibilizar los estudios muy importante ¿no? ha sido también el C-Tema para ti sí bueno el C-Tema me ha ayudado mucho y eso a lo de los estudios sobre todo por lo de los profesores en clase y eso que a lo mejor para los torneos y eso y sobre todo a la hora de entrenar ya que pues puedo entrenar entre diario y de la otra forma no podía porque no tenía tiempo me quedaba sin tiempo entonces el C-Tema me ha ayudado muchísimo y de momento pues lo que estoy trabajando se está viendo bastante bien reflejo bueno Álex dentro de un momentito vas a recoger ese reconocimiento como decíamos bueno por tu victoria en el campeonato de España cadete quizá el torneo más importante ¿no? de los que has ganado este año sí ha sido sí encima mi club que me motivó bastante más ya que hay un poco como en casa así que me gustó me lo pasé bien en el torneo y la verdad me gustó mucho sobre todo lo de que fuese en mi campo y eso oye hablando de jugar en casa ahora te voy a preguntar por tu casa de verdad en la que duermes porque esta mañana además que he hablado con tu padre bueno pues le he dado la enhorabuena ¿no? porque lógicamente para sacar un gran jugador como tú hay que hacer muchos sacrificios en casa Jolín sí muchos tiene sobre todo me ha tenido que llevar a muchísimos torneos todo se le junta un poco todo al final el trabajo y eso pero la verdad es que me ha ayudado muchísimo sobre todo el apoyo que me lleva me trae me recoge que si que me tiene que aguantar porque he jugado mal que si no sé qué al final son muchas cosas sí es verdad qué importantes los padres en este caso oye Alex que te voy a dejar ya que te vas a tener que entrar ya a la cena cuéntame esa carta que te ha mandado Gonzaga Escauriaza ayer ¿no? sí me mandó una carta de equipo nacional la verdad que no me lo esperaba entonces la verdad que me alegré bastante porque no era algo que no me esperaba que no sobre todo porque es una carta que te deja al final jugar campos aquí por España y eso y te ayuda mucho y bueno pues me la avisa y me pareció me encantó no pensaba que yo tenía una carta de estas bueno pues Alejandro del Rey ya tiene su carta de presentación como jugador del equipo nacional para 2014 además es una garantía a largo plazo a medio plazo al menos de saber que durante todo el año al menos ya tienes garantizado ese estatus sí sí es un alivio un poco también así ya jugar más tranquilo y eso bueno y hoy día sin cole ¿qué has hecho? te has ido a entrenar a la moraleja 4 me han dicho sí estoy ahora en ella todavía pues venga vuela vuela que no llegas a la cena te tienes que salir corriendo llego un poco tarde sí vas a llegar tarde bueno creí que ya estabas en la hípica pues venga no te detengo más que te pilla de todas formas te pilla al ladito así que en 5 minutos estás ahí un fuerte abrazo luego nos vemos venga Alejandro hasta luego gracias adiós bueno pues Alejandro del Rey otro de los de los jugadores que va a ser esta noche homenajeado sí que hemos querido representar a alguno era muy difícil tener a todos los que los que van a subir esta noche a recoger su su mención su homenaje que bueno pues si no me equivoco viendo el guion chicas creo que son como 15 ¿no? los jugadores que van a ser mencionados esta noche o alguno más efectivamente uno detrás de otro además fíjate qué barbaridad claro así luego esto se prolonga se prolonga no pero ¿sabes qué pasa? que yo creo que Alejandro está no voy a decir acostumbrado a mí si hay algo que tengo que decir de estos chavales de cualquiera de ellos de los jovencitos de los del C-Tema a los que ya hemos tenido en alguna ocasión en Par 72 como hace un par de meses en Villa Padierna pues a Malaver a La Cotero me hace mucha gracia porque escuchándoles tienen esa frescura de un chaval de 16 años que realmente todavía no está bien reconocer cuántas veces hemos dicho aquí a ver lo de los padres tienen que hacer un grandísimo esfuerzo para llevar a los chicos a sus clases y tal tienen que aguantar que los chavales unas veces lo hagan bien y otras veces no pero también ¿dónde está el equilibrio de que los padres desaparezcan en un momento dado? yo creo que estos chicos lo están consiguiendo poco a poco primero porque se están formando y ya están sabiendo que los padres tienen un papel importantísimo pero fundamentalmente es el papel de él pero lo que hay algo que todavía lógicamente y por la edad que tiene no se les van es la frescura la espontaneidad a la hora de decir joder es que claro es que entonces digo que Alejandro probablemente sea uno de los que tengan mayor experiencia en recoger un premio porque a finales del año pasado también fui homenajeado en la gala en la gala del deporte de UFEDEMA sí, sí, sí entonces aunque siga siendo un chavalín pues jovencito y muy cortado yo creo que al final pues es de los que tienen más experiencia en subir a un estrado y recoger un premio de todos ellos sí, señora a ver Chiqui deja el canapé y cuéntame algo anda, por favor está ahí venga, venga, venga ya sé que es el día hoy de la Federación de Madrid la noche ideal pero dejadme que cuente una cosa de otro gran jugador tienes que darme actualidad esto sí, sí pero la actualidad también está en que a Miguel Ángel Jiménez le han nombrado la European Tour el golfista del mes sobre todo por ese bueno ese super mega récord han ganado en diciembre en Hong Kong el jugador de más edad de más edad que ha ganado de momento ever forever con 49 años y 337 días que yo creo que no ha habido ningún jugador tan tan veterano tan longevo que haya ganado el circuito longevo como dices tú que haya ganado el circuito europeo y entonces además fue su cuarta su cuarta triunfo en el Hong Kong Open hablábamos siempre de que el desierto parece que se nos da muy bien a los españoles pero Asia y Hong Kong también se nos da especialmente bien Hong Kong sobre todo la enhorabuena simplemente dar la enhorabuena a Miguel Ángel Jiménez que es otro gran jugador que de los de ese cuarteto ese trío ese ese número grandísimo de jugadores que tenemos en España pues simplemente eso un beso y enhorabuena a Miguel Ángel Jiménez bueno pues enhorabuena Miguel Ángel Jiménez y hablando de Asia y de lo bien que se nos da Asia Javi tenemos a un buen montón de jugadores españoles que se han marchado a recoger la uy a recoger ojalá la recojan en busca de su tarjeta en el circuito asiático entre ellos algunos madrileños sí cuatro madrileños hay dos que ya han llegado a su destino que son salieron ayer Carlos Balmaceda y Antonio Hortal y en estas próximas horas va a salir Pablo Herrería y Ismael del Castillo van van a unirse allí con ellos bueno la cosa es buscarse la vida ¿no? lo que pasa es que el circuito asiático al final está demostrándose un circuito sumamente duro sumamente dramático porque lógicamente al haber buenos premios también hay muy buenos jugadores con lo cual el mantenerse allá arriba es muy duro fijaros lo mal que lo pasó Javier Colomo la pasada temporada al final bueno pues consiguió casi 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 en extremis mantener la tarjeta pero lo pasó bastante mal y estos chicos que llegan allí en busca de una tarjeta Pablo Herrería tiene experiencia la consiguió y la perdió y ahora intenta volver a conseguirlo pero no es nada fácil ya tenemos como decíamos antes jugadores españoles y madrileños especialmente en el día de hoy por todo el mundo y eso significa un nivel de exigencia y un nivel de sacrificio muy grande yo no sé por ejemplo tú que eres del Balmaceda Team Javi no sé cómo se ha planteado Charcy si consigue la tarjeta con la familia ¿no? recordemos que tiene mujer y dos hijas sí no el circuito se suele hacer por bloques una vez que tienes la tarjeta eliges a lo mejor estar cuatro semanas allí juegas cuatro torneos y luego te vuelves como dos tres semanas y ya aquí en Madrid pues jugaría lo que haya entre medias de Madrid si hay algún AL si hay algún Challenge circuito de Madrid entonces lo tienen planteado de esa forma son estancias de cuatro semanas allí aproximadamente cuatro o cinco semanas y luego una otro cuatro semanas o tres semanas aquí es como se plantea o sea más o menos es el planteamiento que tienen ellos hecho ¿qué me dices? todo Javi Colomo que lo planteaba más o menos en esa forma bueno Javi Colomo prácticamente es el que más tiempo ha vivido allí pero bueno en definitiva se llevó a su mujer y este año todavía más si acaso chiqui que me decías de Ronnie McIlroy que me has dicho no sé qué si pues nada que hablando de la gira del desierto pues que tenemos aquí el torneo este último torneo del triplete que se juega al desierto que es el Omega Dubai Desert Classic y que hemos tenido una jornada una última jornada super intensa intensísima porque un conocido de nosotros digo de nosotros porque ha jugado se dio a conocer en el Open de España el año pasado en el Saler fue Brut Kuevka que es muy amigo de nuestro amigo de las bolas Peter Ulein que es este sí el amigo de las bolas que es raro pero vamos de las bolas de las Finlay esas las Finlay que buena bueno pues Brut Kuevka que es americano como dicen los boleros en la Costa del Sol llevo la Finlay y la Callabay y la Callabay y la Provi y la Provi y la Provi pues este chico que debe jugar con la Provi como su amigo nos ha dado todo un espectáculo en esta segunda jornada que ya bueno terminó esta mañana terminó temprano en el Dubai Desert y se ha hecho una tarjeta de 65 golpes que tío y sí sí unido a los 69 que hizo ayer pues le está dando le ha dado un susto a Rory McIlroy le ha gustado sí sí la verdad es que sí se ha puesto con menos 10 durante muchos muchos hoyos estuvo empatado con Rory McIlroy lo que pasa que McIlroy bueno pues hizo un hoyo 18 ese que tanto temelola por ese agua frontal eso lo dice Jorge Campillo no lo digo yo bueno pues asustado por ese agua frontal yo creo que asustado hasta el propio Tiger porque el propio Tiger que jugaba de pareja no ha conseguido no ha conseguido de momento ganarle al campo a Tiger es que le da mucho miedo el agua frontal no no y aparte del agua frontal le da mucho miedo acordaros del 17 de Valderrama le da mucho miedo de todas formas el Tiger últimamente está rugiendo poco empieza a maullar y a mí eso me preocupa no sé si es una pose y esto es un lobo con piel de cordero y cualquier momento nos va a dar un susto pero le veo maullando demasiado se está haciendo gato común se está haciendo aquí perdona Javier que no te he oído está pasando de tigre a gato sí a gato común a gatito a gatito yo yo particularmente pues creo que el mundo del golf va más allá de Tiger afortunadamente ya sé que Tiger mueve mucho dinero y que ese tiempo que estuvo retirado o semiretirado en aquella clínica de desintoxicación del sexo que espero que alguien alguna vez me explique qué es eso y de algo más sobre todo cómo alguien quiere desintoxicarse de eso sí, sí pues eso eso es algo que me llama mucho la atención cuidadito que son todavía las nueve menos cinco de la noche es un comentario que no he hecho nada fíjate que había pensado en un chiste que me había venido a la cabeza sobre el gato y me he callado por lo mismo el gato el gato con botas pues yo la verdad es que este máster que se nos acerca ya a pasos agregantados para mí va a ser apasionante porque vamos a tener un Rory muy fuerte vamos a tener un Sergio García muy confiado muy seguro de sí mismo y un Tiger como dices tú maullando y que además maullando y rascándose porque las primeras declaraciones que hacía Tiger no, rascándose de rabia porque como comentamos en los primeros programas del año Tiger ya había anunciado o semi anunciado que su objetivo fundamental va a ser los grandes y que se va a centrar en los grandes recordemos que lleva cinco años sin ganar un grande desde el Open USA de 2008 que os acordáis que con aquella lesión de rodilla hizo aquel especie de swing rarísimo con la rodilla rota desde entonces no ha vuelto a ganar un grande y bueno afortunadamente lo han ganado otros jugadores y jugadores europeos hemos tenido a Rory hemos tenido a McDowell hemos tenido a Keimer y y carando grandes y bueno pues bueno pero que me voy que me voy de lo que os iba a contar que os iba a contar sí antes de que Gabi empiece con el tiempo es que es que nos están pasando nos están pasando unas bandejas de canapés por aquí que no me estoy a la cabeza pues antes de que se vaya a la cabeza decir que Rory McIlroy que eso es a lo que iba con un fantástico Rory en el último año 18 de Dubái se ha puesto como líder sigue como líder y mañana empezará como líder pero que tenga cuidadito con con Brut Koevka que ya le conocemos le conocemos del Open de España que a mí me encantó que estos dos jugadores americanos Koevka y Peter Willen se iniciaron en el turno europeo porque eso quiere decir que en el challenge además en el challenge por lo que te digo del challenge pasa a europeo y del europeo pues siguen en el circuito europeo además hay que tener una cosa en cuenta con Brut Koevka y con Peter Willen también respecto al agua frontal ese que le da miedo a Tiger a esto no le da miedo porque como no tienen problema de perder bolas efectivamente pues nada que nos espera este fin de semana han tenido una jornada apasionante lástima que no haya ningún español entre los 10 primeros porque porque Jorge al final pues después del 68 de ayer Jorge Campillo ha terminado con 72 golpes es complicado Javi esta semana no esta semana no esta semana no vamos a tener ninguna ninguna victoria española temo yo porque ¿qué vamos a hacer? puedo vivir una semana sin ello una semana solo por cierto hoy mañana es sábado uno de enero y ya tenemos el febrero apostas que más apostas que más sorda bueno pues una vez febrero venga va prevención meteorológica muy rápidamente muy nuboso en la mayor parte de la península con precipitaciones débiles o localmente moderadas más intensas en el extremo norte las temperaturas en ligero a moderado descenso en la mitad occidental de la península y en ascenso en el área mediterránea y canales esto sin ir a por los canapés pocos cambios en el resto para el domingo ya que estamos vamos a echarle aquí un momentito a ver qué es lo que va a pasar la cota de nieve en el extremo norte peninsular de 400 a 600 metros subiendo hasta 1000 en galicia las temperaturas el ligero ha moderado descenso en la mitad sur y el este de la península y baleares y el ligero descenso en canarias javi que vas a hacer el fin de semana cuéntame mañana descansar porque después de la cena y lo que se prevé luego después de la cena no sé a qué hora llegaremos voy a decir una cosa y se ve a decir a todo el mundo con lo de después de la cena que la épica está muy lejos de Madrid hay que coger el coche hay que meterse en carretera hay que tener precaución pero no te preocupes Javi que yo conduzco y yo no bebo y yo me llevo a Javi yo me he comprometido a no beber y llevarles sanos y salvos a sus respectivos domicilios verás cuando se te lo de tráfico que te conduces mareando digo que te mareas conduciendo bueno no os preocupes chicos que yo llevo deseguiendo el calabés y dándole al ponche ¿qué vas a hacer Maritri el fin de semana? pues yo como Javi descansé el jueves ya fue dura la noche del viernes va a ser dura se prevé muy dura y yo creo que el domingo a lo mejor me voy a dar unas bolitas aquí a la cancha que tengo aquí al lado en el canal pero mañana mañana descansar como Dios manda bueno Lola pues Lola lo que va a estar va a ser pendiente de Nueva Zelanda es decir dormir poco porque tanto Lidia Kou que no está nada contenta con cómo terminó en la jornada de ayer que simplemente hizo seis verdis y tres bogies esta segunda pero no está contenta entonces estaremos muy pendientes de ella y de Charly Hull que también está empatada en segunda posición con la neozelandesa y por supuesto pendientes de las españolas ojalá ojalá cuando salga Patricia que es la única que estaría ahora mismo fuera del corte cuando salga a las 12 y 20 de la noche se pueda meter dentro del corte bueno pues nosotros vamos a irlo dejando que ya son bueno va a ser ya las nueve de la noche nos tenemos que marchar a reunirnos con nuestras compañeras en esa Real Sociedad Cípica Española Club de Campo donde hoy se celebra la gala anual de la Federación de Golf de Madrid donde rinde homenaje a esos campeones que como Alejandro del Rey que ha pasado por estos micrófonos hace un momentito van a recoger su merecido homenaje de todos en fin chicas chico adiós 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 señores adiós adiós bon fin de semana chico